Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde para hablar de derechos humanos, poniendo ahora el punto en la Declaración Universal y bueno, pues un poco también por el título Luces y Sombras de los Derechos Humanos en este 70 aniversario. Antes que nada, los móviles, por favor, poneros en silencio que luego empieza el concierto y es muy incómodo. Bueno, aparte de agradeceros la... ¿Está? ¿No está mal? ¿Se oye mejor? Sí, acerca de él. No, no, no. Acerca de él. ¿No lo sé? Yo creo que se... ¿Se está yendo atrás? Sí, ahora sí. Que tú tienes más bocadillo. Bueno, quería agradecer también al KAUM por sumarse a la celebración o conmemoración de este aniversario. Para mí es muy importante el documento que resultó en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora explicaré un poco por qué. Voy a... Primero a presentar a los que estamos en la mesa. Tengo aquí las notas. Y Ciarri Jiménez está a mi derecha. Carmen Lamarca. Y leo algunas notas de su currículum. No voy a leer el currículum por extenso porque entonces se nos van dos horas. Y Ciarri Jiménez es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas. Doctora en Relaciones Internacionales. Es profesora en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Coordina el Grupo de Estudios Africanos y el Grupo de Estudios Internacionales. Es experta, por supuesto, en temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, personas de su movimiento, suelo utilizar migraciones, ya explicará si quiere ser matiz, construcción de la paz y cooperación. Activista de derechos humanos, bueno, las dos, yo me sumo desde hace algunas décadas, por las canas poder ir viendo. Bueno, tiene muchos trabajos publicados, resalto aquí cuatro. Las buenas intenciones, comillas, intervención humanitaria en África. ¿Os imagináis las comillas que pueden significar? La historia de la intervención humanitaria, dos puntos, el imperialismo altruista. El sueño liberal en África subsahariana, dos puntos, debates y controversias sobre la paz. Más allá de la barbarie y la codicia, dos puntos, historia y política de las guerras africanas. Bueno, ha realizado multitud de investigaciones sobre la situación de los derechos humanos en España, en especial personas refugiadas, migrantes y víctimas de trata. Carmen Lamarca es catedrática habilitada de la Universidad, profesora en la Universidad Carlos III, de Derecho Penal, de Derecho Procesal y de Historia del Derecho. Es abogada en ejercicio desde 1979, especializada en Derecho Penal, especialmente penal político y constitucional, y ha intervenido en casos que seguramente a muchos os sonarán, como Argentina y Chile, el caso Cavallo, el caso Jesuitas de El Salvador, que todavía tiene frecos, el caso Eguncarian, el caso Uranga. Es miembro del grupo de estudios de política criminal de la Asociación Madrileña de Eritimología. Es miembro de la Asociación Libre de Abogados y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. De hecho, compañera de la Junta unos años conmigo. Bueno, unas últimas publicaciones, algunas reflexiones sobre el carácter complementario de la Corte Penal Internacional, noción de terrorismo y clases, evolución legislativa y político-criminal, y legislación penal española y delitos de terrorismo, dos puntos, la suspensión de garantías. Bueno, yo voy a tener una intervención no muy larga, vamos a hablar en torno a 15-20 minutos cada uno, y yo, es un placer hacer de telonero para estas dos personas que considero maestras a las dos, la verdad. Bien, entonces quería un poco contextualizar en qué momento sale la Declaración Universal de Derechos Humanos y soltar algunas breves reflexiones, críticas que se han hecho, puntos fuertes. Bueno, para mí la historia de los derechos humanos es la historia de la humanidad en su lucha contra la barbarie, y en su lucha contra los abusos de los fuertes y de los poderosos, y es una lucha por la libertad y la autonomía tanto del individuo como de los pueblos. Y en definitiva, pues una lucha por hacer más civilizadas, más humanas, las sociedades en las que vivimos. Por eso podemos comprobar que las declaraciones históricas que se han hecho de derechos se han producido generalmente tras procesos revolucionarios. Así, voy a mencionar tres casos. En 1689, una de las primeras declaraciones, a Bill of Rights en Inglaterra, es producto de procesos revolucionarios durante todo el siglo XVII en este país. Dos más conocidas, que sonarán a todos, en 1776, la que desemboca en la independencia de Estados Unidos, y 1789 con la Revolución Francesa. Ambas con sendas declaraciones de derechos, la más conocida, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos derechos que se mencionan en estas declaraciones fueron incorporándose a las constituciones de los siglos XIX y XX. Y siempre, los derechos civiles políticos, y civiles y políticos primero, producto de las luchas de la burguesía contra la nobleza y contra el absolutismo, en ese momento es un salto hacia adelante, histórico, y la segunda oleada, el movimiento obrero en el siglo XIX, donde se incorporan, se reivindican los derechos sociales, que el rótulo completo es económicos, sociales y culturales. Entonces, la primera declaración que incorpora derechos sociales, para que veamos la vinculación de las luchas con las declaraciones de derechos, es la Constitución de México en 1917, tras un proceso revolucionario, naturalmente. La siguiente, la Constitución de la Unión Soviética en 1918, tras la famosa Revolución Soviética. Y la siguiente, y lo dejo aquí, la Constitución Alemana, la Constitución de Weimar en 1819, producto de la Revolución Alemana en el XVIII, eco de la Revolución Soviética. Quiero decir, y escojo estos ejemplos, que yo creo que son algo más que sintomáticos, de cómo, al igual que dice la letra de la Internacional, no sé si todo el mundo aquí la domina, pero dice en un parrafito, ni en dioses, reyes, ni tribunos, está el supremo salvador, nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Chosky, más en nuestros días, dice, hay dos superpoderes en el mundo, Estados Unidos y nosotros mismos. Quiere decir que sin la movilización de las clases trabajadoras y la ciudadanía en general, no hay avances en materia de derechos. Eso simplemente. Por eso una sociedad desmovilizada, una sociedad que no se moviliza, será una sociedad que no consiga avanzar en derechos e incluso que retroceda en derechos, como lamentablemente estamos viviendo en los últimos años. de manera que quería destacar esto, la importancia de los procesos revolucionarios en la constitución de mayores cotas de derechos. Pero a efectos de comentar algo, propiamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su contexto, también hay que reseñar toda la amarga experiencia o las amargas experiencias del siglo XX, que comienza con una serie de genocidios. El más conocido es el genocidio armenio de 1915, pero también se machacó a los pueblos Herero y Namacua, que eran colonias alemanas entre 1904 y 1907. También el Congo sufrió un genocidio brutal y cuando lo dejó Leopoldo II de Bélgica tenía 10 millones menos de habitantes, o sea que imaginaros qué masacre fue aquello. El siglo continúa con el ascenso de los fascismos, que es un movimiento contra las democracias, el genocidio nazi de los años 30 y desemboca en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todos estos acontecimientos en la primera mitad del siglo XX van creando la conciencia en los dirigentes políticos de que o se corrige el rumbo de las relaciones de las personas entre los países o la humanidad entera se encamina hacia un abismo de incalculables consecuencias del que ni siquiera se podrán librar las élites. Y en ese contexto es donde nacen las Naciones Unidas, en 1945, y enseguida se crea una comisión para elaborar una Carta de Derechos que se termina llamando Declaración Universal de Derechos Humanos tras dos años de trabajo. Bueno, como toda obra humana la declaración no es perfecta y tiene sus críticas, y ahora mencionaré algunas. No obstante, el hecho de que se aprobara sin ningún voto en contra y de que, afortunadamente, al menos formalmente sea aceptada la declaración por 193 países que componen hoy día las Naciones Unidas le ha dado una gran fuerza moral, un gran impulso político y jurídico también. A tal punto que hoy día es el documento traducido a más lenguas, más de 500 lenguas, y que además está refrendado por dos conferencias mundiales, en Teherán en 1968 y en Viena en 1993. Por eso yo creo que es un hito en la historia de la humanidad este documento. Bueno, en su elaboración y redacción intervino una comisión de representantes de 18 países. ¿Qué se procuró? Se procuró que hubiera efectivamente una variedad para evitar la acusación de que fuera una imposición occidental y entonces estos 18 representantes, pues, varios países, profesiones y tradiciones culturales. Los países, no sé si se me escapa alguno, que estaban representados, Australia, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Inglaterra, Líbano y Unión Soviética. En paralelo a estos trabajos de la comisión se pasó una encuesta, un cuestionario, a escritores, filósofos, pensadores de la época, no muchas mujeres, como podéis imaginar por la época, y se les preguntaba qué derechos consideraban que en una futura hipotética declaración deberían aparecer. Bueno, quizás no sea muy sorprendente, pero los trabajos de la comisión y los resultados del cuestionario fueron bastante similares en las conclusiones. Aunque la declaración no tiene fuerza de tratado internacional, eso quizás hay algunos matices ahora, enseguida se convirtió en un marco, en un marco jurídico, político e incluso ético. Y, como no puede ser de otra manera, pues concita críticas que se necesitan también con las críticas a la propia institución de Naciones Unidas. Digo algunas como que la declaración es una imposición occidental, esa crítica persiste, a pesar de que se intenta evitar, que los derechos civiles y políticos tienen más peso que los derechos sociales, que la declaración fue compatible con el colonialismo, si veis el artículo 2.2, que es un poco alambicado, pero se ve ahí, que convive con casos de corrupción en Naciones Unidas, porque hemos visto casos de corrupción, la existencia del derecho de veto en el Consejo de Seguridad es un déficit democrático, evidentemente, y por parte de sectores de la izquierda, con frecuencia, se tilda a la ideología de los derechos humanos como una ideología burguesa. Bueno, sin embargo, bajo mi punto de vista, sí hay cosas que son positivas, ¿no? Primero, la declaración universal es producto de luchas históricas, de los trabajadores, del campesinado. La primera generación de derechos, como decía antes, es producto de las luchas de la burguesía contra el absolutismo y los privilegios de la nobleza. La segunda son derechos sociales, culturales y económicos, producto de las luchas del movimiento obrero durante el siglo XIX y el XX. Y la tercera generación, que se habla más o menos de la segunda mitad del siglo XX para acá, producto de la reivindicación de nuevos movimientos sociales, pacifismo, ecologismo, feminismo, movimientos indigenistas, etc., diversidad sexual. Otro punto, la declaración y la normativa de derechos son un poderoso instrumento para las luchas sociales. Los movimientos sociales, en el desarrollo de sus luchas, se apoyan en estos documentos. El problema mayor viene del incumplimiento de la normativa de Naciones Unidas, no de su redacción, no de sus defectos per se. Luego, la declaración es el documento que ha generado mayor consenso en la historia de la humanidad. Creo que es un punto importante. No es que el consenso por el consenso muchas veces se puede refutar. Otro punto es que parte de sus asesores, relatores, expertos, son personas reconocidamente progresistas y difamadas casi sistemáticamente y boicoteadas especialmente por Estados Unidos. En España, el movimiento memorialista recibió un gran impulso en su lucha por el trabajo de las Naciones Unidas. Es decir, hace unas décadas, esto era un debate entre rojos y fachas y cuando entró en juego los instrumentos de Naciones Unidas y esta normativa, pues cambió totalmente el debate y dio un impulso muy grande. Y por último punto, en países donde hay dictaduras, la cobertura de instituciones de derechos humanos ha sido muy útil para apoyar las resistencias. Esta institución es un ejemplo. Nació en plena dictadura y dio cobertura efectivamente a la resistencia antifranquista. Termino ya en un minuto. Es evidente que falta mucho para garantizar la efectividad de los derechos humanos. Falta todavía bastante. El ejercicio de los derechos no se puede convertir en una carrera de obstáculos o que dependa de la posición social de uno o del alto nivel adquisitivo, evidentemente. Pero no confundamos las críticas legítimas que se pueden hacer a la declaración y a los instrumentos de protección. No nos confundamos ni con la falta de voluntad política de los gobiernos para implementar medidas y asegurar la efectividad de los derechos, ni con el uso fraudulento que determinados poderes hacen de estos instrumentos, incorporándolos a una retórica que es tramposa. Hay un ejemplo, un libro que me parece brillante, de Jan Brickman, que se llama, fijaos el título, Imperialismo Humanitario. Dos puntos. El uso de los derechos humanos para vender la guerra. Bueno, esto es lo que yo quería decir por mi parte. Gracias por escucharme. Y voy a dar la palabra a... Bueno, hola. ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la PDH y a Pedro por invitarme a participar en este act. Un poco de reflexión sobre el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, hace mucho me pidieron un poco que hiciera esta reflexión para una revista, la revista Papeles. Y bueno, en aquel momento yo pensé que podríamos hablar de al menos seis grandes desafíos que hoy en día hay para la doctrina de los derechos humanos, para entender esa doctrina como lo que Pedro ha comentado, un instrumento de justicia, ¿no? Un instrumento que surge en contextos, o se utiliza en contextos revolucionarios, un instrumento desde los no poderosos, frente al poder. Y para que no sea, como ha sido en muchas ocasiones, un instrumento de civilización. Un instrumento al servicio del poder. Sea quien sea ese poder. Sean las grandes potencias, los estados, o las élites político-económicas, capitalistas, occidentales y neoliberales. Y yo me planteaba como seis grandes desafíos, no los puedo abordar los seis en estos minutos que tengo en esta intervención. Algunos de ellos, me imagino que Carmen los va a abordar, que tiene que ver con algunos de los instrumentos que en las últimas décadas se han creado a nivel internacional para intentar hacer efectivo esas normas internacionales de derechos humanos, ese régimen internacional de derechos humanos, para hacer que ese incumplimiento cotidiano para millones de personas en todo el mundo de las normas que los estados firman ahí fuera, como decía Pedro, eso se convierta en realidad, pues se han creado mecanismos internacionales, por ejemplo, de justicia penal internacional. También se ha creado uno, del que no voy a hablar, pero si queréis luego en el debate podemos profundizar, que es la idea de usar la fuerza armada para proteger los derechos humanos. Eso que se ha llamado coloquialmente las intervenciones militares humanitarias que aparecen en la década de los 90 y que diferentes actores internacionales van a utilizar para intervenir en lugares como Ruanda, como Somalia, como Libia, como Siria, como Kosovo, y que son un ámbito de fuertes controversias internacionales sobre si son un instrumento de justicia, sobre si son un instrumento geopolítico al servicio de los intereses económicos y geopolíticos de las grandes potencias, de aquellos que pueden intervenir, o si es un instrumento de civilización. No voy a abordarlo, porque llevaría los 15 minutos a abordar este tema, pero luego si queréis en el debate podemos hablar. Cuando yo escribía este artículo pensaba que quizás el desafío más importante hoy en día tiene la doctrina de los derechos humanos es un desafío de cómo podemos deconstruir lo que hoy en día impera como el sentido común de lo que es la doctrina de los derechos humanos. Y cómo con unas gafas que nos aportan los estudios feministas y los estudios postcoloniales podemos cambiar la historia de cómo contamos la historia de los derechos humanos. Y poner en el centro algo que Pedro ha dicho, que son las resistencias. Y cómo los movimientos sociales son los que cuando han utilizado como instrumento de lucha por la justicia los derechos humanos, cómo han conseguido cambiar la propia doctrina de los derechos humanos. Porque esas resistencias han luchado contra el poder y han luchado contra un poder que las construye a las mujeres como brujas y locas, a los hombres del sur, a los hombres que no van a ser todo lo que ahora voy a apuntar como bárbaros y salvajes, o construyen a hombres y mujeres como nuda vida a la cual se puede matar. Y las resistencias nos hablan de que tendríamos que hacer una genealogía diferente de la doctrina de los derechos humanos. Y mucho de lo que ha contado Pedro, que es verdad, también hay silencios y hay cegueras. Nos dicen que la doctrina de los derechos humanos surge en un momento muy concreto, en un contexto político, económico, social, de lucha de la burguesía contra el absolutismo. Y podríamos hablar de que hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes que nos hablan de Bartolomé de las Casas, en el mundo de los debates sobre si los indios tenían alma o no tenían alma. Podemos hablar de antecedentes que tienen que ver con la idea de la guerra justa, además de los que Pedro ha mencionado, revolución en el Reino Unido, revoluciones liberales de finales del 18 y del 20, y la creación, en 1945, de un régimen basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta narrativa, que es una narrativa que dice cosas que son verdad, pero es una narrativa que hay muchos silencios. Y es una narrativa que la ha llevado a posiciones neomarxistas, feministas y decoloniales, a decir que en realidad es una doctrina que privilegia la idea de que los derechos humanos es de origen occidental. Y que quizás podemos hacer otro relato. Y ahí aparecen, para mí, los cuatro grandes desafíos que hoy en día afrontan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las sombras, habiendo muchas luces. Primer desafío. Si contamos la historia desde otro lugar, desde el lugar de las resistencias, nos vamos a encontrar que es falso que los derechos humanos en su origen eran universales. Y Pedro ha mencionado cosas sobre eso. Es falso, porque esas burgueses que lucharon contra el absolutismo eran, no pensaban que la humanidad era todas las personas que somos parte de la humanidad, sino que, ¿quiénes tenían derecho a tener derechos a finales del siglo XVIII? Pues un colectivo muy pequeñito y muy concreto de la humanidad, esos que estaban luchando contra esas monarquías absolutas. Un colectivo que eran varones, que eran burgueses, propietarios y educados. No solo eran burgueses, eran varones. No solo eran varones burgueses, eran blancos. Y la inmensa mayoría de la humanidad en 1945, a pesar de la diversidad de los estados que aprobaron la declaración, que Pedro los ha mencionado. Pero hay unos silencios muy importantes. ¿Quién no estaba entre esos estados? La inmensa mayoría de la humanidad. Que entonces, en 1948, eran seres que no tenían derecho a ser parte de la humanidad. Estaban bajo el yugo colonial en gran parte del mundo. Tanto en los países independientes de América, como en Asia o en África. Porque la humanidad con derecho a tener derechos para el liberalismo occidental hegemónico era varón, burgués, blanco, cristiano, europeo, occidental, heteronormativo, cis-heteronormativo, adulto, sin diversidad funcional y no dependiente y no menor de edad. Voy a dejar fuera de esta historia, pero está aquí presente el carácter antropocéntrico de esta humanidad que no reconoce a los demás seres del planeta el derecho a vivir en este planeta. Esa lucha, la otra historia de los derechos humanos, es la lucha de todas locas, brujas y todos que han luchado por el derecho a tener derechos. El movimiento feminista, las clases trabajadoras de la Escarlado Pedro, todas las múltiples miles de resistencias no blancas, no cristianas, no occidentales, desde el inicio de la trata con fines de explotación, desde la colonización, desde la revuelta contra Occidente, que fue la descolonización, desde la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, o hoy el apartheid, ¿de quién? De Israel, que no reconoce el derecho a tener derecho a la población palestina bajo ocupación por ese estado. Cuando hablamos hoy de la lucha por la titularidad del derecho a tener derecho, hablamos hoy de la lucha todavía de movimientos religiosos no cristianos, de pueblos indígenas, de minorías étnicas culturales, de un pueblo aquí invisibilizado al que no le reconocemos el derecho a tener derechos, como es el pueblo gitano. Hablamos de la población judía que ha sufrido un holocausto, pero también del colectivo LGTBI que ha sufrido a lo largo de la historia holocaustos sucesivos, hablamos de la población musulmana que sufre islamofobia, hablamos de que hoy en día la universalidad del derecho a tener derecho es un ámbito de luchas por todos estos colectivos en todo el mundo. Y hoy tenemos aquí, en nuestras supuestas sociedades defensoras y respetuosas de los derechos humanos, un gran desafío con las personas en movimiento. Porque en la expansión de quién tiene derecho a tener derechos, no se ha terminado de reconocer que toda persona que habita y reside en este territorio es parte de la humanidad con derecho a tener derechos. Y hablo de personas en movimiento para hablar de personas refugiadas, de personas migrantes, de personas desplazadas, de víctimas de trata, de múltiples personas que se mueven por el mundo y que son considerados hoy por el poder nuda vida, los que pueden morir porque no tienen derecho a vivir. Junto a este desafío, la titularidad del derecho a tener derechos, otra de las genealogías de los derechos humanos que nos abre de otras cosas, que no diga que el origen de esto lo tiene Occidente, sino que lo tienen esas luchas de todas esas otras y otros, es la lucha por ampliar el catálogo de derechos. Pedro nos hablaba, hay generación, es la primera generación, de los derechos civiles y políticos. Pero hasta 1980, esa élite político-económica global o esos estados occidentales liberales o el resto de todos los estados del mundo, no reconocían como derecho civil la prohibición de la tortura. Porque la convención contra la tortura es de 1980. Cuando hablamos de una primera generación de derechos civiles y políticos como algo que pasaba con la revolución francesa, nos olvidamos que desde el poder siempre se han creado limbos de excepción, espacios de impunidad en donde, en nombre de la seguridad nacional, los derechos civiles y políticos, se pueden aplicar leyes mordazas y leyes de seguridad ciudadana. El desafío de las luchas y las resistencias es realmente decirle al poder que no cabe excepción al respeto de los derechos civiles y políticos. Cuando hablamos de la segunda generación de derechos, decía Pedro, hablamos de las luchas de los movimientos socialistas, de las clases trabajadoras y también del movimiento feminista por expandir eso que llamamos los derechos económicos, sociales y culturales. Hay un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Hay una constitución española de 1978. Hemos avanzado. Existe una segunda generación. Pero ¿cuál es la sombra? La sombra es que hoy, desde el poder, desde esta élite capitalista neoliberal, nos dice que los derechos sociales, los derechos económicos, no son derechos humanos. Son algo graciable, que cuando quieren, con excusas de crisis económicas u otras cosas, ellos recortan el derecho a la educación y a la sanidad diciendo, falso, que no hay dinero. Pero lo que están poniendo en cuestión es la idea de que el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho al apoyo por la dependencia, la lucha contra la violencia de género, son derechos exigibles al Estado. Y que podemos ir, nunca lo hemos conseguido, pero estamos luchando para conseguir que podamos ir a los tribunales a exigir que se cumpla con el derecho a la vivienda. Esa lucha, esa lucha que empezó en el 19 por los movimientos proletarios, hoy está en peligro. Porque desde la década de los 80, desde el poder, nos dicen que esos avances, nos dicen que tenemos que mantener la constitución española de 1978, que me imagino que muchos y muchas sabéis, dice que son derechos, los derechos civiles y políticos, y dicen que los derechos económicos, sociales y culturales, sólo son principios orientadores de los poliades públicos. Y que tendremos que, en las resistencias, transformar la ley, la constitución en este país para que los derechos sociales sean considerados derechos humanos. Nos hablan de expandir el catálogo de derechos y nos hablan de una tercera generación, los derechos colectivos de los que hablaba Pedro. ¿Cuál es la sombra de ese relato? La sombra es, ¿cuánto desde el poder han querido reconocer que el derecho a la paz es un derecho? ¿Cuánto desde el poder han querido reconocer que el derecho al desarrollo sostenible y a los derechos medioambientales son derechos exigibles ante los Estados? Estamos en un ámbito de resistencias porque el poder resiste a reconocer que tenemos derechos colectivos porque la humanidad está en peligro, ¿por quién? ¿Quién pone en peligro el medioambiente? ¿Quién está provocando el cambio climático? Pues este poder, esta élite capitalista neoliberal, patriarcal, racista y todo lo demás, profundamente antiecológica y depredadora del planeta. No quiere que se reconozca que tenemos derechos medioambientales y se imponga por ley la obligación de los Estados de no seguir acabando con el planeta. Hay más desafíos. Hay desafíos, no tengo mucho tiempo, desafíos que nos hablan de que tenemos que ver cada una de las aristas sobre las que se construyen las exclusiones durante mucho tiempo de la doctrina de los derechos humanos para que realmente se expanda el catálogo y nos digan, por ejemplo, las generaciones olvidadas. ¿Las generaciones olvidadas cuáles son? El movimiento feminista y los derechos de las mujeres. El derecho de todos los otros, las locas, las brujas, los bárbaros, los salvajes, la nuda vida, por el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Por el derecho a la verdad, justicia y reparación del movimiento memorialista. Porque hoy en día hay tres grandes sombras, tres grandes reprocesos en la lucha de las resistencias por expandir el catálogo de derechos. La resistencia del neoliberalismo capitalista, la resistencia del revisionismo negacionista, que no solamente lo tienen los partidos de extrema derecha. ¿Habéis escuchado a Borrell esta mañana? ¿Habéis escuchado a Pablo Casado hablando de la conquista de América? Segundo gran desafío, tercer gran desafío. La lucha y los avances conseguidos por el movimiento feminista en la expansión de la idea de que el derecho a una vida libre de violencia machista es un derecho humano. La idea de que hay derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo le está llamando desde el poder a esos avances de ese movimiento feminista? Está llamando ideología de género. Está hablando desde el neomachismo. Desde el cuestionamiento de que toda esa lucha contra la división sexual del trabajo, contra el patriarcado, es una lucha que nos afecta a toda la humanidad. Al conjunto de hombres y mujeres que sufrimos ese poder. Y ya acabo con un último desafío que hoy en día tiene el ámbito de los derechos humanos, que es junto a la lucha por la titularidad, la lucha por el catálogo de derechos, hay una tercera lucha. Y es que durante mucho tiempo los derechos humanos se han construido sobre lo que llamamos un paradigma estatocéntrico. La idea de que solo los estados están obligados a respetar los derechos humanos porque solo los estados violan los derechos humanos. Y gracias a las resistencias al movimiento feminista se ha puesto sobre la mesa que hay particulares que violan los derechos humanos. Y gracias a las resistencias de los pueblos indígenas se ha puesto sobre la mesa que hay... ¿Quién? ¿Que nunca está obligado a respetar los derechos humanos? ¿Qué le pasa a los pueblos indígenas? ¿Quién viola sus derechos además de los estados? Las multinacionales. Que hablamos de responsabilidad social corporativa, pero hay una lucha hoy, una resistencia, una campaña internacional para que haya un tratado internacional de empresas y derechos humanos. ¿Y quién dice que no? Que las empresas no tienen que respetar los derechos humanos porque como ellas se dedican al ánimo de lucro, pueden extraer los recursos naturales del planeta, pueden explotar el trabajo de millones de personas en el mundo y pueden quedar impunes porque los estados van a proteger con su política exterior lo que estas empresas hacen allá en otros lugares del mundo. Hay una tercera lucha y con esto acabo de expandir quién está obligado a respetar los derechos humanos. Y hay enormes resistencias desde el poder, desde las agencias de calificación, desde los actores económicos, desde las multinacionales y desde esta élite política, que es económica, fuerzas giratorias para que se les impongan obligaciones jurídicas y luego, dejamos para luego cuánto se pueden cumplir las normas. Pero, el primer paso es conseguir normas para obligarles a cumplirlas. Y con esto acabo. Muchas gracias. 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 Carmen Lamarca tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme porque es que la verdad es que estar aquí siempre es muy agradable. A mí me encargaste que hablase de la justicia universal. Sí. La justicia que es un derecho que también quiere ser universal. Es verdad que en 1789 votaba el hombre francés, hombre, por supuesto, francés e ilustrado. Pero poquito a poquito hemos ido consiguiendo que también voten las mujeres, que voten además de los franceses otros pueblos, pero sigue habiendo todavía grandes carencias, por ejemplo, los extranjeros. Los extranjeros son los grandes olvidados. A punto tal que yo estaría por decir que el primer derecho sería abolir la palabra extranjero. Exacto. Ese sería el primer derecho que hay que reivindicar porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí creemos de verdad en un auténtico internacionalismo y fuera las fronteras en todos los sentidos. Bueno, la justicia universal es un principio que lo que viene a decir es que cualquier estado puede juzgar los hechos delictivos que se cometan en cualquier sitio. Esto no es lo habitual. Lo habitual es que cada estado juzgue los delitos que se cometen en su territorio. ¿Y ello por qué? Pues muy sencillo porque es una cuestión política. El estado, precisamente, hay dos características típicas si queréis reconocer cuando hay poder. Una, que se pueda juzgar, que haya tribunales de justicia. La segunda es todavía más importante, que se puedan exigir tributos. Porque, efectivamente, ya decía Jefferson, y es verdad, que solo hay dos cosas seguras en la vida. Una, que nos vamos a morir y otra, que vamos a pagar tributos. Está clarísimo que son las dos únicas cosas ciertas que tenemos. Y este, ¿cómo escupirás la verdad? Que también la escupiré. Yo ahí ya me niego más, me resisto, pero vamos, algo de eso hay. Pues esa es la manera más clara de constatar que existe un poder. Es normal, entonces, que se juzguen todos los hechos donde se cometen. Pero, claro, el problema es que, en base a este principio, se pueden escapar el juzgar algunos hechos delictivos. Es decir, esto puede favorecer la impunidad de algunos hechos delictivos. Hay muchas excepciones a ese principio general de territorialidad, de que se juzgue en el lugar donde se cometió. Que es, por ejemplo, el antiguo yuzanguin, el derecho de la sangre medieval. Cada persona lleva su derecho como el cuerpo lleva su sombra, que decía de Caría. Y eso es una de las maneras de evadirse por el principio de personalidad activa. El Estado, por ejemplo, tiene interés en perseguir delitos, aunque se cometan en otro país, porque pueden perjudicar sus intereses. La falsificación de moneda, los atentados contra los políticos, etc. Pero el más importante de esas excepciones es el llamado principio de justicia universal. Un principio que, fijaos si es antiguo, que algún autor ha querido encontrar su precedente más remoto en aquel pasaje de la Biblia, que decía que Dios condenaba a Caín a vagar eternamente por todo el planeta sin encontrar asilo. Afortunadamente, Caín encontró asilo, porque sólo pudiera ser que vagara eternamente. Lo encontró al este del Edén, efectivamente. Porque el derecho de asilo es un derecho que debe pervivir precisamente frente a la diversidad de los derechos que existen en todos los países. Porque se puede juzgar cualquier delito en base a ese principio de justicia universal. La idea es la siguiente. La idea es que el principio de justicia universal tenga un carácter supletorio y que sólo funcione para aquellos delitos más graves. Los que, como decían antiguamente, hieren los sentimientos más nobles de toda la humanidad. Hoy en día, aquellos, por ejemplo, que requieren de la cooperación internacional o los delitos transnacionales. Pensar, por ejemplo, en un delito como la trata, que realmente no se sabe dónde se realiza. Porque en un lugar se coge a la gente, por otros países se la traslada. Y finalmente llegan a un destino en un tercer, cuarto o quinto país. Bueno, pues en estos casos es donde tendría más importancia la cooperación internacional y que funcionara el principio de justicia universal. En base a ese principio de justicia universal, de juzgar los casos más graves, de que no queden en la impunidad determinados delitos, se han creado, por ejemplo, los tribunales penales internacionales, que empezaron con el que yo creo que fue quizás el peor, el más triste en su significado y en sus conclusiones, que fue el famoso tribunal de Nuremberg, con todos los problemas que tenía de una aplicación retroactiva del derecho penal, etc. Y luego, posteriormente, la ONU fue creando tribunales para casos concretos. Los más conocidos, el famosísimo genocidio de Ruanda, ¿os acordáis las peleas entre los Hutus y los Tutsis? La guerra de la zona europea, que por antonomasia siempre está guerra, los Balcanes, ¿no? La ex Yugoslavia, los albano-Kosovares, los serbios, los croatas, ahí también se crea un tribunal específico. Pero también ha habido muchos otros casos, ¿os acordáis de Camboya, de Pol Pot, del régimen de Pol Pot, de Timor? Hay mucha serie de tribunales, hasta que finalmente ha venido la Corte Penal Internacional. Cierto es que, muy tímidamente, porque solo puede juzgar cuatro delitos, genocidio, lesa humanidad, agresión, pero, por ejemplo, no ha querido entrar, aquí empiezan los problemas, en el terrorismo, porque hay quien le pone el cascabel al gato, quien define lo que es el terrorismo. ¿Qué inconvenientes puede tener que la justicia universal se generalice? Pues muchos, porque no todos estamos de acuerdo en definir qué debe ser velito. De hecho, todavía hay muchas conductas que son polémicas. Y vamos, aparte, por ejemplo, de cosas tan tradicionales como el aborto, todavía hay países que no dejan en ningún supuesto a las mujeres practicar el aborto. El tema de la eutanasia, que en nuestro país sigue reticente, que todavía no tenemos derecho a una muerte digna, pero hay muchísimos. Fijaos el tema de la libertad de expresión. Fijaos, por ejemplo, en la homosexualidad, que sigue siendo delito en muchos países. Luego, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en poner un único tribunal para todos donde se cometa el delito, si todos no tenemos definido lo que son esos delitos? La territorialidad tiene también otra ventaja. Que se juzguen los hechos donde se cometan es porque allí están las pruebas. Es más fácil encontrar las pruebas. Es más fácil encontrar los testimonios. Y eso es lo ideal. Lo que ocurre es que no nos engañemos. Cuando se trata, sobre todo y especialmente, de cuestiones políticas, los hechos no se juzgan. Lógicamente, ¿cómo va el propio Estado, por ejemplo, que es el mayor de los delincuentes, a juzgarse a sí mismo en todos los crímenes cometidos por todas las dictaduras? Esto ha sido imposible. Ahí es donde se necesita el auxilio de otros Estados para que juzguen a esas personas. Por ejemplo, España en los casos Argentina y Chile. Y ahora Argentina, en el caso español, que ha abierto un procedimiento para juzgar los crímenes del franquismo. Pues bien, en los años 80 en España, el ejercicio de la jurisdicción universal tuvo un verdadero auge. Empezamos dándonos la satisfacción de tener detenido a Pinochet. Que la verdad, fue una satisfacción muy grande. Y no solamente le detuvimos, que finalmente le pusieron en libertad, sino que logramos algo que yo creo que le dolió muchísimo más. Que fue embargarle las cuentas corrientes. Porque está claro que el patriotismo, bien entendido, siempre empieza con una cuenta en suiza. ¿Verdad? Eso está clarísimo. El caso Argentina, donde fue realmente el único caso donde se juzgó y se condenó a una persona, a Xilingo, que había participado en los tristemente famosos vuelos de la muerte, en las torturas, en la escuela de mecánica de la Armada de Buenos Aires, etc. Pero es que a partir de aquí, y viendo los frutos que esto generaba, comienzan a presentarse una serie de querellas en España pidiendo justicia, de verdad. Y entonces, sobre todo, se inicia con el caso Guatemala. ¿Os acordáis del asalto a la embajada española, donde muere el padre de Rigoberta Menchú, un premio Nobel de la Paz, etc. Pero también entonces empiezan las presiones políticas para acabar precisamente con la justicia universal. Y presión a Israel, y mucho. Llevan incluso a llegar aquí y a preguntar si no se puede hacer algo, porque claro, como allí no hay división de poderes, pues piensan que aquí, que estamos un poquito mejor, tampoco. Caso Gaza. El caso Gaza, claro, les supone una cuestión muy polémica para ellos. Presión a Estados Unidos, porque Estados Unidos, que es la mayor potencia mundial en estos niveles, tiene tres o cuatro casos pendientes. Guantánamo, los vuelos de la CIA, el caso Couso, donde tenemos identificada hasta la persona que dispara desde ese tanque y mata al periodista español. Y presiona, por cierto, con muchísima mayor elegancia, China. En los casos Tíbet y en los casos Faunbon. Y digo con muchísima mayor elegancia porque simplemente puso sobre la mesa un tema que es decir, tenemos comprada la mayoría de la deuda española. No hizo falta decir más. No hizo falta decir absolutamente nada más. Y en ese momento la política nos dio una de las pocas alegrías que hemos tenido en este mundo, que es ver al Partido Popular ponerse a las órdenes del Partido Comunista China. La verdad es que fue un detalle azul. Pues bien, a partir de estas presiones España modifica su legislación. No había otra. La justicia seguía funcionando y con esa justicia en la mano podíamos haber seguido enjuiciando estos casos. Pero en 2009 y sobre todo en 2014 se modifica la ley orgánica del Poder Judicial y se empiezan a pedir requisitos para poder juzgar estos hechos que nada tienen que ver con la justicia universal. Por ejemplo, que haya víctimas españolas. Pero diga si de lo que se trata no es de que sean ni españoles, ni franceses, ni belgas. Se trata de que son seres humanos sometidos por una serie de crímenes gravísimos. Que es lo que está defendiendo el principio de justicia universal. O exigen que el autor resida en España. Pero vamos a ver si en España solo podemos juzgar, y esto nos honra de verdad, a las personas que comparecen en juicio. Eso es cierto. No como en otros países que se puede juzgar en ausencia. Nosotros damos las máximas garantías. Las mismas que pedimos cuando somos víctimas. Siempre. Bueno, pues entonces, ¿a qué tenía sentido el exigir esta serie de requisitos que desnaturalizan por completo el principio de justicia universal? Porque la justicia universal no es un principio que responda a los intereses propios de cada estado. Sino a los intereses de toda la comunidad internacional en que determinados hechos, los más graves, los más importantes, por lo menos esos, no queden en la impunidad. Hoy por hoy renace la esperanza, porque la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que fue precisamente la que actuó de fiscal en el caso Argentina y en el caso Chile, cuando ya se abren aquellos asuntos, bueno, pues ha convocado una nueva comisión con la idea de volver a modificar, y yo espero que de volver a abrir de nuevo, las puertas a la justicia universal, para lograr, como en otros casos, que la justicia sea un derecho, pues como debe de ser, sin ninguna frontera. Muchas gracias.